Bienvenidos de nuevo a Canal de Noticias, continuo en este programa especial que les ofrecemos. Hoy es 31 de mayo, día de Castilla-La Mancha. Hace 28 años se constituyeron por primera vez nuestras Cortes Regionales, una fecha que marcó un antes y un después en la historia de nuestra región. Supuso el comienzo de una nueva andadura social y plural, bajo una misma bandera y unos símbolos que unirían a nuestras cinco provincias. Desde aquel 31 de mayo de 1983, cada año celebramos nuestra configuración como comunidad autónoma y este año Toledo ha sido la ciudad elegida para albergar este acto de celebración. Desde las 12 de la mañana el Teatro Rojas de Toledo albergará a más de 300 personas en un día de la región muy especial por las connotaciones de cambio tras el cambio político de los comicios de hace tan solo unos días. Veremos la imagen del presidente en funciones de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto a la futura presidenta de nuestra región, María Dolores Cospedal. Una imagen sin duda para la historia, pero aunque esa es una de las imágenes más esperadas, también habrá otras como la de los galardonados en este día de la región. Tres medallas de oro, el nombramiento de dos hijos predilectos y dos hijos adoptivos y la entrega de 12 placas al mérito. Una de las medallas precisamente de oro ha sido otorgada a título póstumo a la actriz María Isber, una mujer fuerte que falleció hace pocas semanas con 94 años recién cumplidos y cuya vida siempre estuvo marcada por su amor al cine, al teatro y por su profundo sentido del humor. El pasado 26 de abril la actriz María Isber bajaba el telón de su vida. Detrás dejaba 94 años de existencia dedicados a lo que más le gustaba, actuar. Siempre fue la eterna secundaria o al menos así la llamaban en este mundillo que adoró por encima de todo y en el que debutó de manos de su propio padre, el gran Pepe Isber, cuando apenas tenía ocho años. Siempre respiró su profesión por los cuatro costados y en su rostro siempre se reflejó la satisfacción de quien ha vivido como ha querido, aunque le faltó ese papel principal como sus propios hijos reconocieron el día de su despedida. Pero a pesar de los pesares, su sentido del humor la acompañó siempre en cada uno de sus papeles. Fue una gran amante de esta tierra, de tal zona de la mancha donde pasó su niñez y a donde regresó para descansar junto a sus padres. María Isber fue académica de honor de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con siete décadas de profesión y más de 250 películas en su haber. Esta hija y madre de actores también fue distinguida con la medalla de plata de las Bellas Artes, el premio Teatro Rojas de Toledo a la Mejor Actriz o el premio de la Unión de Actores a su carrera, aunque el que recibió con más cariño fue el Premio Nacional de Teatro que lleva el nombre de Pepe Isber y que entrega a mi de cada año en el Teatro Circo de Albacete. Su última función la hizo sobre las tablas del Teatro Circo, donde ella quería, y ahí se despidió de su gente, de sus admiradores que fueron muchos, de su familia y de su vida. Una gran vida que le ha valido para que en este día de la región se la reconozca con la medalla de oro. Otra de las medallas de oro de este año ha recaído en la escritora seguntina Clara Sánchez, flamante premio Nadal en 2010 por su novela Lo que esconde tu nombre. Además de su brillante carrera literaria, ha demostrado en multitud de ocasiones su implicación con Castilla-La Mancha y en particular con su Guadalajara natal, lo que le ha valido esta condecoración. Nacida en la localidad de Sigüenza, en Guadalajara, Clara Sánchez se ha consolidado en los últimos tiempos como una de las escritoras referentes de la literatura contemporánea en nuestro país. A pesar de su origen seguntino, se crió en Valencia, desde donde se trasladó en su juventud a Madrid, para estudiar filología hispánica en la Universidad Complutense. Aunque siempre sintió una gran pasión por la escritura, su primera novela publicada, data de 1989, con piedras preciosas. Desde entonces no ha parado y en la actualidad cuenta con nueve obras. Su primer gran éxito lo alcanzó con Últimas Noticias del Paraíso, con el que logró el Premio Alfaguara de Novela 2000, para redondear su palmarés en 2010 con Lo que esconde tu nombre, novela por la que obtuvo el prestigioso Premio Nadal de Literatura, que le ha valido para llegar al gran público. Además de la escritura, Clara Sánchez tiene otra gran pasión, el séptimo arte. En esta faceta la pudimos ver colaborando regularmente en el programa de televisión española Qué grande es el cine, dirigido por José Luis Garci. Además, Clara Sánchez también se deja ver en prensa, ya que colabora en el diario El País y tiene un blog, elbumeran.com. Además de su perfil profesional, la escritora seguntina ha demostrado en varias ocasiones su implicación con la región y en particular su amor por Guadalajara. Por ello, mantiene con cierta periodicidad encuentros con sus seguidores alcarreños y no dudó en encabezar la gran manifestación que tuvo lugar en la capital el pasado año para expresar su rechazo a la instalación de un cementerio nuclear en la provincia. La Semana de Música Religiosa de Cuenca lleva ya 50 años, congregando a los amantes de la música sacra en la capital. Se ha convertido en un referente internacional que recibe también este martes la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Es uno de los festivales de música sacra más importantes y antiguos de España y combina de forma magistral las piezas antiguas con las contemporáneas. Este año ha cumplido sus bodas de oro y recibirá además la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. El 2011 es sin duda el año de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, una cita cultural, musical e incluso arquitectónica porque los escenarios de esta sucesión de conciertos ya conocida internacionalmente son siempre joyas patrimoniales de la ciudad. Este año y para conmemorar los 50 años de vida de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria era uno de los ejes fundamentales de la programación en el año en el que se cumplía también el cuarto centenario de su muerte. Y es que en esta edición se ha disfrutado de su repertorio de Semana Santa a lo largo de varios días, de la mano de Escola Antigua y del Ensemble Plus Ultra bajo la dirección de Michael Nohn. Y es que a lo largo de su trayectoria la Semana de Música Religiosa de Cuenca ha traído el interés del público amante de la música sacra a nivel internacional haciendo a lo largo de los días de su desarrollo en Cuenca, por ende en toda Castilla-La Mancha, que sea un punto cultural de referencia y un foco de atracción de turistas culturales. Por ello, la región no quiere dejar de rendir culto y agradecer a festivales como este el beneficio turístico y cultural que aporta a Castilla-La Mancha y a su desarrollo económico. Este año el gobierno de Castilla-La Mancha destaca como hijos predilectos al historiador de Guadalajara Antonio Herreraz Casado y al empresario de Ciudad Real Jesús Bárcenas. En el capítulo de hijos adoptivos destaca el guionista Eduardo Ladrón de Guevara y a título póstumo al prelado Jaime Colomina. El gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido en esta festividad en honor a la región como hijo predilecto a Antonio Herrera Casado por su visión histórica y su defensa del entorno natural y paisajístico de Guadalajara. Este arriacense ha escrito infinidad de obras relacionadas con esta provincia y es uno de los más reputados biógrafos de la princesa de Éboli que sufrió cautivo en tierras guadalajareñas. Jesús Bárcenas es distinguido en esta edición del día de Castilla-La Mancha como hijo predilecto por su trayectoria profesional y comprometida con el tejido empresarial de la región durante los más de 15 años que estuvo al frente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha conocida como CECAM. En tiempos de crisis, el último de los consejos de gobierno de Barrera decidió destacar la labor de Bárcenas quien además ha sido vicepresidente de COE-Cepime. El gobierno en funciones ha destacado su participación en numerosos acuerdos logrados en el marco del diálogo social en la región como por ejemplo el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha. En el capítulo de hijos adoptivos el primero que distinguirá a Castilla-La Mancha es a Eduardo Ladrón de Guevara guionista y escritor de Televisión Nacional que mantiene un fuerte vínculo con el municipio albaceteño de Tobarra. Entre sus méritos destaca ser guionista de prestigio de series de televisión de gran éxito como por ejemplo Cuéntame. El segundo hijo adoptivo para Castilla-La Mancha en 2011 es Jaime Colomina que recibirá la distinción de hijo adoptivo a título póstumo por haber contribuido a que el patrimonio documental toledano haya sido mejor conservado y difundido. Jaime Colomina fue sacerdote y miembro de la Real Academia de las Artes y las Ciencias Históricas canónigo de la Catedral profesor del seminario y autor de numerosas publicaciones. Además destaca su investigación sobre la revisión y recuperación del rito mozarabe. Las placas al mérito regional es la última de las distinciones que veremos otorgarse en este día de la región pero es quizás la más repartida de este año. Las placas al mérito tienen una carga más emotiva si cabe porque si por algo se caracterizan aquellos a los que les han sido concedidas es por realizar día a día una labor altruista y desinteresada en pro de los demás y por supuesto de Castilla-La Mancha. La labor altruista de ayuda a los demás es una de las condiciones inequanum para recibir las placas al mérito regional. Este año el gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido este galardón a cerca de una docena de entidades y colectivos que en su día a día trabajan por dar una mejor calidad de vida a las personas de su entorno. Tal es el caso del matrimonio formado por Ana Cabellos y Miguel Pereira. Ellos son de la Asociación Daño Cerebral. Además, se reconoce al Consejo de Consumidores y Usuarios de la región. También se concede el mérito regional a los trabajadores de servicios sociales de Castilla-La Mancha, el equipo técnico y voluntarios del programa de encuentro y acogida y LOE de Cáritas de Ciudad Real y el servicio de transporte aéreo del SESCAM. Pero además, el mérito regional desde 2011 recae también en aquellos que durante años han llevado alimento y educación a países pobres, como es el caso de la Asociación Cite Soleil de la provincia de Cuenca. Con ello, recibirá este galardón el Centro de Empleo Proyecto Labor SL de Guadalajara, la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Villarrobledo, la Cooperativa Baco y el ingeniero Ramón Alfonso Sánchez de León, además de la empresa de calzado y ropa deportiva Joma. Y en directo ya nos vamos hasta el Teatro Rojas de Toledo. Allí va a comenzar en unos minutos todo lo relacionado con este Día de la Región Este 31 de mayo que celebramos todos los castellonomanchegos. Día de la Región Este 31 de mayo de la Región Este 31 de mayo Presidente de Castilla-La Mancha, José María Parreda, Presidente del Congreso, José Bono, Presidente de las Cortes Regionales, Francisco Pardo, Alcalde de Toledo, Emiliano García Paje, distintas autoridades, señoras y señores, a todos muy buenos días y bienvenidos a este Teatro de Rojas, lugar elegido para celebrar nuestro día. Una fecha señalada en el calendario, 31 de mayo, en la que conmemoramos la fiesta de Castilla-La Mancha, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que ha tenido, tiene y tendrá un espléndido futuro. Una comunidad autónoma que presenta un magnífico escaparate por lo mucho que atesora desde sus entrañas. La esencia, y por qué no decirlo, sus bondades demuestran que aquí tenemos enormes valores, empuje, tesón. Castilla-La Mancha ha demostrado y lo seguirá haciendo que cuenta con un ramillete de exquisiteces que nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a una región que tiene en sus hombres y mujeres la mejor referencia, un espejo donde se reflejan gran parte de nuestras ilusiones, esperanzas, deseos de seguir apostando fuerte por las verdaderas raíces y señas de identidad. Estamos de fiesta, cumplimos una nueva edición del Día de Castilla-La Mancha, cuya efeméride ha cabalgado por diferentes ciudades durante estos años y que de nuevo regresa aquí, a Toledo, la capital que hace de anfitriona como la caracteriza, con elegancia, con sus mejores galas y en uno de sus estandartes, el coqueto Teatro de Rojas. La verdad es que es importante llegar a estas iniciativas y es algo digno de mencionar y de tener en cuenta. Son referencias, vamos a tener siempre presente al Teatro de Rojas y, por supuesto, a Castilla-La Mancha. Vamos a dar lectura, posteriormente, de los decretos y antes vamos a ver el vídeo institucional del Día de Nuestra Región, de Nuestra Comunidad Autónoma. Adelante. El reto de las grandes ideas es poder hacerlas realidad. Autonomía, capacidad, madurez y criterio. Castilla-La Mancha hoy con esfuerzo y valores es mucho más. Esfuerzo por conseguir una educación para todos y de calidad. Para poder gestionar nuestro propio conocimiento. para investigar e innovar. Con trabajo hemos conseguido un espacio común donde hacer realidad nuestras aspiraciones y nuestros proyectos. Una sociedad dinámica y de progreso. Un lugar de pacto y de encuentro. para convertir Castilla-La Mancha en realidad nos comprometimos con nuestros derechos y nuestras necesidades. Para estar más cohesionados y conectados con nuestro entorno. Con solidaridad hemos logrado que la calidad de vida sea una responsabilidad compartida. Que el bienestar de cada uno de nosotros sea la seña de identidad de todos. Y con la misma voluntad con la que hemos llegado hasta aquí construimos nuestro futuro. Castilla-La Mancha una región hecha realidad. Gobierno de Castilla-La Mancha Como les decía estamos en el Teatro de Rojas desde su construcción hace ya tiempo ha acogido infinidad de actos representaciones y comedias en cuyo escenario grandes actores y actrices nos han hecho vibrar aunque hoy esas vibraciones las vamos a convertir en sensaciones y en sentimientos y así poder manifestar un compromiso sólido por defender a esta región que se merece el cariño de los que la habitan la quieren la cuidan y la miman. Somos conscientes todos sin excepción de la importancia que tiene que seguir adquiriendo paso a paso peldaño a peldaño el conjunto de castellano manchegos para continuar afianzándonos. No es fácil porque vivimos un momento complicado a nadie se le escapa pero para eso hay que seguir creyendo en las posibilidades que tenemos a nuestro alcance que son muchas. A continuación tiene la palabra el alcalde de Toledo Emiliano García Page. Muy buenos días señor presidente de Castilla-La Mancha señor presidente del Congreso presidente de las Cortes delegado del Gobierno señora Cospedal presidenta del Partido Popular y en breves días presidenta de Castilla-La Mancha señor arzobispo señores representantes del mundo de la empresa de los sindicatos señor rector presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha autoridades colegas alcaldes y presidentes de diputación diputados en fin representantes en conjunto de la ciudad de la región de Castilla-La Mancha hoy celebramos en esta fiesta ya tradicional un hecho el hecho de nuestra autonomía bienvenidos en primer lugar a todos los que vienen de fuera a Toledo la capital precisamente del hecho que celebramos de la autonomía de Castilla-La Mancha mi agradecimiento y mi enhorabuena también en especial a los premiados es tradición que cuando se celebra el día de la región al mismo tiempo se otorgan los reconocimientos las distinciones a las personas e instituciones que se han hecho merecedores de ello en Castilla-La Mancha a vosotros a todos ustedes enhorabuena mi mayor felicitación porque representan además algo que creo no debemos olvidar nunca que quizás está incluso detrás o en el fondo de los duros momentos económicos y de crisis que todos sufrimos representan ustedes no la lotería la lotería bastante premio tiene lo que representan es el valor del esfuerzo el valor de una trayectoria consagrada en muchos casos de sufrimiento y de tesón en definitiva el valor que está en el cimiento en la base del éxito de cualquier sociedad de cualquier pueblo de cualquier empresa de manera que a todos ustedes felicidades y felicidades también a todos los castellanomanchegos el esfuerzo es algo que además de los premiados puede también tener como atributo la propia región no ha sido nada fácil una trayectoria tan dilatada venimos desde muy atrás y creo que si hay algo que se puede subrayar es que el esfuerzo de estos años de largos años cortos en términos históricos es un motivo del que podemos presumir todos muy franca muy sinceramente el esfuerzo de toda una región de toda una sociedad también el esfuerzo de todo un país seguramente no en todos los sitios en España se piensa de la misma manera pero aquí tenemos todos muy claro aquí en Toledo en el corazón de España en todos los sentidos aquí en Toledo se puede decir con tranquilidad que Castilla-La Mancha y España no son dos cosas distintas bajo ningún concepto es España y nosotros hoy administramos y representamos una parte de este país una parte de nuestra nación el esfuerzo que entre todos hemos hecho en los últimos años en los años que podría circunscribir a la etapa democrática es inmenso y es precisamente ese esfuerzo y los resultados aunque ahora nos cueste más visualizarlo ese esfuerzo y esos resultados son los que nos tienen que llenar de autoestima nos tienen que llenar también de confianza hoy celebramos la autonomía hoy celebramos que Castilla-La Mancha se representa a sí misma dentro de España que se mira de igual a igual con el resto de las comunidades autónomas y creo que es justo decir que una parte esencial del bienestar del progreso del desarrollo que vivimos los 2.100.000 castellanos manchegos hoy se debe precisamente al hecho de la autonomía al hecho de la autonomía que seguramente en estos momentos sufre algún que otro embate alguna embestida y que seguramente la autonomía es discutida o matizada por mucha gente a mí me gustaría que el día 31 de mayo desde la capital de Castilla-La Mancha todos tuviéramos claro que como los árboles seguramente deben ser regados y a veces podados pero siempre con la intención de que crezcan más robustos y más fuertes hoy tenemos que renovar el compromiso con la gente que espera de nosotros la defensa de Castilla-La Mancha y hacerlo además desde una seña de identidad que reclamo aquí desde el Teatro de Rojas desde la capital la ciudad que se entiende de la tolerancia de la convivencia del pacto cultural y religioso hoy reclamo esa voluntad de pacto que está ni más ni menos que en el origen de la comunidad autónoma somos consecuencia del pacto constitucional y esa voluntad de pacto es la que ha hecho que Castilla-La Mancha sea una región que se cree a sí misma porque en realidad ha ido creciendo de forma compartida por la inmensa mayoría de la ciudad de la ciudadanía apelo por tanto a la voluntad de pacto y no crean que lo hago solamente porque estemos en un momento difícil señor presidente en un momento de crisis económica lo hago porque tiene que ser una obligación moral democrática política institucional vivimos una etapa de crisis seguramente no solo económica también de la clase política y creo que en estos momentos es muy importante poner por delante la voluntad de pacto una voluntad de pacto que tiene que servir para representar mejor a esta región a sus ciudadanos un pacto y una voluntad que tiene que referenciar el bienestar de los ciudadanos todos seguramente defendemos el estado del bienestar ahora quizás lo más importante es ponernos de acuerdo en el bienestar del estado precisamente que es quien puede garantizar la igualdad de oportunidades yo no me quiero extender más pero en un día de fiesta y de celebración en medio de este momento que también se produce con cambio político institucional en Castilla-La Mancha les pediría a ustedes les rogaría que mantengamos la autoestima la confianza en nosotros mismos una forma de ser optimista no ilusoria si uno mira hacia atrás y ve de dónde veníamos todo lo que se ha conseguido en épocas mejores y en épocas peores podemos sinceramente tener confianza en el futuro yo creo que para poder confiar en el futuro debemos mantener tan alta como hasta ahora la confianza en nosotros mismos feliz día de Castilla-La Mancha a todos ustedes muchas gracias al señor alcalde de Toledo Emiliano García Paje el turno ahora es para el presidente de las cortes de Castilla-La Mancha Francisco Pardo señor presidente de Castilla-La Mancha señor presidente del congreso alcalde de Toledo delegado del gobierno presidente del tribunal superior de justicia fiscal superior señora presidenta del partido popular autoridades señoras y señores hoy próximo a constituirse el nuevo parlamento surgido de las elecciones del 22 de mayo me dirijo a ustedes como presidente de las cortes la institución que representa a los ciudadanos al pueblo de Castilla-La Mancha y en la que los diputados y diputadas se comprometen cada cuatro años con la defensa de la autonomía de Castilla-La Mancha con la defensa de los intereses regionales con el respeto a nuestro estatuto y a nuestra constitución que es de lo que se trata me dirijo a ustedes desde la emoción y desde la satisfacción de haber hecho un trabajo intenso para mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra región desde el parlamento de haberlo hecho y sobre todo de estar dispuesto a hacerlo con más fuerza aún en el futuro Castilla-La Mancha empezó siendo un sueño un maravilloso sueño que con el esfuerzo de toda la sociedad hemos convertido en una magnífica realidad un proyecto colectivo que nos ha permitido ser más vivir mejor tener una sociedad más cohesionada incluso en momentos de dificultad sé que ustedes comparten este proyecto de convivencia porque ustedes y todos y cada uno de los ciudadanos de la región somos Castilla-La Mancha como dijera Lord Byron quien no ama a su tierra no puede amar nada queremos a Castilla-La Mancha no porque sea grande sino porque es nuestra tierra la nuestra la de todos nosotros eso es lo que nos permite afirmar que todos juntos hemos hecho región y seguiremos haciendo Castilla-La Mancha estemos donde estemos porque ese sentimiento de identidad es independiente a las situaciones personales electorales o partidarias nuestra tierra está por encima de todo eso somos gentes trabajadoras y sencillas y desde ese esfuerzo hemos conseguido transformar la realidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades hemos sido hemos sabido desarrollar planificar nuestro futuro y adaptarnos a la realidad en cada momento hemos mejorado nuestras comunicaciones nuestra educación nuestra sanidad la protección social nuestro tejido productivo para tener más oportunidades pese a las dificultades del momento actual por eso creo que Castilla-La Mancha a pesar de la situación de crisis que vivimos está preparada para afrontar el futuro con confianza y también con esperanza priorizando la reactivación económica la creación de empleo y la protección de nuestro modelo de sociedad lo conseguiremos y a eso debemos de contribuir todos mirando al futuro con humildad con generosidad con inteligencia y sobre todo con mucho trabajo quienes ahora llegan al gobierno y los que trabajaremos desde la oposición nuestra fuerza se asienta en los castellano-manchegos en hombres y mujeres trabajadores y generosos gente preparada para llevar a Castilla-La Mancha a lo más alto y a superar retos por muy difíciles que parezcan como ya hemos demostrado a lo largo de todos estos años Castilla-La Mancha es más que una realidad física de 80.000 kilómetros cuadrados es una realidad viva la del conjunto de necesidades de aspiraciones y de anhelos de los más de dos millones de personas personas de toda índole de toda condición de diferente ideología que habitan Castilla-La Mancha una realidad y unos valores que representan muy bien las personas y las organizaciones que hoy premiamos y a las que quiero dar mi felicitación y mi agradecimiento por lo que representan desde el primer proceso electoral el 8 de mayo de 1983 hasta este último reciente hemos creado un sentimiento de identidad de orgullo de ser y pertenecer a Castilla-La Mancha una región que nace de la constitución de 1978 y que se ha consolidado con el esfuerzo diario de todos y con la mirada siempre puesta en el futuro en la defensa de lo nuestro en el cumplimiento de nuestros deberes y en la salvaguarda también de nuestros derechos unas aspiraciones que debemos de seguir defendiendo con igual fuerza desde el gobierno y desde la oposición con las elecciones del pasado 22 de mayo se abre una nueva etapa en la que todos debemos de estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros que es que dialoguemos que nos entendamos que lleguemos a acuerdos por el bien de nuestra región porque nuestro compromiso con Castilla-La Mancha debe ser y será aún mayor muchas gracias y feliz día de Castilla-La Mancha a todos Muchas gracias también al presidente de las Cortes de nuestra comunidad autónoma vamos a dar lectura a los decretos mediante los cuales se van a conceder las 12 placas al mérito regional de nuestra comunidad autónoma y para ello les voy a dejar con la directora del gabinete del presidente de nuestra comunidad autónoma Tomi Arroyo Decreto 42 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a doña Carmen Cabello Saparici y a don Miguel Pereira Echeverría Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha por su apoyo a los afectados y a sus familiares y por concienciar a la sociedad y a las administraciones públicas de la necesidad de su colaboración recogen la placa doña Carmen Cabellos y don Miguel Pereira Aplausos Aplausos Decreto 43 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito de Castilla-La Mancha al Consejo de Consumidores y Usuarios de la región por su esfuerzo y trabajo en defensa de los legítimos intereses de los consumidores en su relación con el mercado de bienes y servicios recogen la placa su vicepresidente don Alejandro Salcedo Aznal y el secretario don Pedro Romero Rodríguez Aplausos Decreto 44 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de Castilla-La Mancha por su labor diaria de aplicación y desarrollo de la ley de dependencia ofreciendo y prestando una atención integral a los que más lo necesitan y aportando soluciones integrales a situaciones complejas y problemáticas recoge la placa en nombre de todos ellos doña Inmaculada Aguado Martín Decreto 45 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional al equipo técnico y al voluntariado del programa de encuentro y acogida Siloé de Cáritas Ciudad Real por su entregada labor a las personas drogodependientes ofreciéndoles cercanía valoración y dignificación recoge la placa el director de Cáritas Diocesana de Ciudad Real don Manuel Evaristo Piqueras Gómez Decreto 46 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional al servicio de transporte sanitario aéreo del servicio de salud de Castilla La Mancha en concreto a sus trabajadores por su labor entrega y dedicación en situaciones de urgencia y emergencia sanitaria en cualquier punto de nuestra región recoge la placa el gerente don Antonio Álvarez Reyo Decreto 47 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a la Asociación Cultural Ayuda Acite Soleil de Cuenca por su labor entrega y dedicación al pueblo de Haití Recoge la placa Sor María Hija de la Caridad Decreto 48 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional al Centro Especial de Empleo Proyecto Labor Por su destacada labor a favor de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual Recogen la placa doña Carmen de la Fuente Moreno y doña Elena Escalera Martínez Decreto 49 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras patologías Neurodegenerativas de Villarrobledo por su destacada labor entrega y dedicación a los afectados por estas enfermedades Recoge la placa su presidenta doña Francisca García Moreno Decreto 50 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a la cooperativa de segundo grado BACO Bodegas Asociadas Cooperativas por el trabajo desarrollado como modelo de gestión comercial en el sector de la viticultura de Castilla-La Mancha Recoge la placa su presidente don Ángel Villafranca Decreto 51 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a don Ramón Alfonso Sánchez de León por su trayectoria profesional y por el trabajo desarrollado en el diseño del puente atirantado de Talavera de la Reina sobre el río Tajo Recoge la placa don Ramón Alfonso Sánchez de León Decreto 52 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a la empresa Joma Sport por ser una empresa precursora de la incorporación de la marca el diseño la innovación tecnológica y la internacionalización en la estrategia empresarial Recoge la placa su presidente y fundador don Fructuoso López Gómez Decreto 53 barra 2011 por el que se concede la placa de reconocimiento al mérito regional a la asociación Guada acoge por su labor entrega y dedicación a la población inmigrante de la provincia de Guadalajara Recoge la placa su presidenta doña Norman Kleinubin Decreto 39 barra 2011 por el que se concede el título de hijo predilecto de Castilla a la mancha a don Jesús Bárcenas López por su trayectoria profesional y por su demostrado compromiso con el tejido empresarial castellano manchego y con el avance económico y social de esta región empresario empresario emprendedor y comprometido Jesús Bárcenas vecino de Valdepeñas ha ejercido durante su activa trayectoria puestos de gran responsabilidad y relevancia social como vicepresidente de Caja Castilla la Mancha y hasta 2010 como presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Cepime desde esta posición ha demostrado siempre su implicación con el movimiento empresarial regional y nacional y su voluntad de diálogo efectivo en los procesos de negociación son estos méritos más que suficientes para reconocer su labor nombrándole hijo predilecto de Castilla la Mancha recibe el título de hijo predilecto don Jesús Bárcenas López Decreto 38 barra 2011 por el que se concede el título de hijo predilecto de Castilla la Mancha a don Antonio Herrera Casado por su continuada labor de estudio divulgación y promoción de la provincia de Guadalajara así como por su compromiso permanente con la historia el patrimonio y las tradiciones de Castilla la Mancha Antonio Herrera Casado doctor en medicina y cirujano nacido en Guadalajara es también conocido por ser historiador y cronista de referencia de su provincia creador de ediciones y autor de referencia para todo aquel que desee conocer con rigor y profundidad la historia y el patrimonio de Guadalajara Castilla la Mancha quiere reconocer su compromiso con la divulgación cultural y turística y la fructífera pasión por su tierra con el título de hijo adoptivo de la región recibe el título don Antonio Herrera Casado decreto 41 barra 2011 por el que se otorga el título de hijo adoptivo de Castilla la Mancha a don Jaime Colomina Torner por toda su trayectoria intelectual pastoral y humana y por su contribución para que el patrimonio documental toledano haya sido mejor conservado valorado y difundido Jaime Colomina Torner sacerdote oriundo de la Pobla de Lilet en Barcelona es canónico de la Catedral Primada profesor del Seminario de la Ciudad y miembro de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo además es autor de numerosas publicaciones en especial de temas marianos con su labor en el campo de la cultura ha contribuido a que el patrimonio documental toledano no sólo esté mejor conservado sino también más difundido por esta aportación al conocimiento y a nuestro legado hoy nos satisface declararle hijo adoptivo de Castilla la Mancha recibe el título de hijo adoptivo don Jaime Colomina Torner Decreto 40 barra 2011 por el que se concede el título de hijo adoptivo de Castilla la Mancha a don Eduardo Ladrón de Guevara por su destacada trayectoria profesional como uno de los mejores guionistas de nuestro país y por su contribución a la difusión de Castilla la Mancha en series de televisión detrás de las historias de la conocida familia Alcántara está Eduardo Ladrón de Guevara creador y guionista de la exitosa serie Cuéntame líder de audiencia año tras año y de otros grandes títulos de la televisión en España ¿a qué no sabes con quién voy a jugar? hombre tela blanca que no sea el Madrid ¿el almacete? Eduardo muy vinculado personalmente al municipio albaceteño de Tobarra ha sabido captar en sus trabajos como pocos el ambiente de una época y de una sociedad como reconocimiento a su talento literario y a los éxitos de su carrera Castilla la Mancha quiere nombrarle como su hijo adoptivo recibe el título de hijo adoptivo don Eduardo Ladrón de Guevara Decreto 35 barra 2011 por el que se concede a título póstumo la medalla de oro de Castilla la Mancha a doña María Isber por su destacada trayectoria profesional como una de las más importantes actrices cómicas de reparto de España La historia de María Isbert actriz íntimamente ligada a Tarazona de la Mancha es la historia del cine español trabajadora incansable en su trayectoria encontramos casi 200 títulos entre ellos Viridiana el verdugo o Amanece que no es poco gracias a su extensísima carrera en el cine el teatro y la televisión todos mantenemos en la retina su talento cómico y sus papeles secundarios que interpretados por ella adquirían un relieve protagonista hoy después de que María nos dejara el pasado abril Castilla la Mancha quiere reconocer a título póstumo su trayectoria y celebrar su reconfortante recuerdo con esta medalla de oro recoge la medalla de oro su hijo don Tony Isber aplausos aplausos Decreto 36 barra 2011 por el que se concede la medalla de oro de Castilla-La Mancha a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en reconocimiento a sus 50 años de existencia, en los que se ha consolidado como uno de los mejores festivales musicales de España. La Semana de la Música Religiosa de Cuenca es, año tras año, una de las principales citas de la música sacra en España. La clave de su importancia reside en la combinación de la tradición con la composición contemporánea, que hace de la música religiosa un patrimonio vivo. Gracias a esta cita, la cultura sigue siendo una de las principales señas de identidad de la ciudad de Cuenca. En este año en el que la Semana de la Música Religiosa cumple su 50ª edición, era inaplazable que nuestra región reconociera la trayectoria de este festival con la medalla de oro de Castilla-La Mancha. Recogen la medalla el presidente de la Fundación, don Juan Ávila, y la directora artística, doña Pilar Tomás González. Aplausos. 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 Decreto 37 barra 2011, por el que se concede la medalla de oro de Castilla-La Mancha a doña Clara Sánchez Muñoz, por su calidad literaria y humana, así como por su compromiso social y por su implicación en la defensa de la sostenibilidad del territorio. La alcarreña Clara Sánchez es en la actualidad una de las literatas más reputadas de Castilla-La Mancha, aparte de contar con una dilatada carrera como articulista, colaboradora en televisión y prologuista. En 2010, su trayectoria fue consagrada con el prestigioso premio Nadal gracias a su novela Lo que esconde tu nombre. Además de sus méritos profesionales, Clara también ha demostrado un constante compromiso social frente a las cuestiones que más preocupan a nuestra tierra. Por todo ello, por su trayectoria y por su conciencia, esta región quiere hacerle entrega, de forma muy merecida, de la medalla de oro de Castilla-La Mancha. Recoge la medalla de oro de Castilla-La Mancha, doña Clara Sánchez Muñoz. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias por venir. Con mi marido y con mi hija y con mis padres, los responsables últimos de que yo esté hoy aquí recibiendo este galardón que espero ganarme escribiendo con toda la creatividad y la libertad y la libertad de que sea capaz. Mi padre es de Albacete y de allí traigo la costumbre de hablar con diminutivos, escalericas, cerrillo, bonica, que es una manera de tratar a la vida con cariño, el gusto por el azafrán, el buen vino, el buen queso y un toque surrealista y libertario que pone freno a la aspereza, la altivez y el engreimiento. Mi madre es de Guadalajara, donde nací yo. Allí empecé a escribir en verano bajo un árbol y un cielo azul y plano. Y allí aprendí que los mayores lujos de la vida no hay que comprarlos y que la miel es lo mejor del mundo. Quiero dar las gracias emocionadas, en nombre de mis compañeros y en el mío, al Gobierno de Castilla-La Mancha, por pensar en nosotros y considerarnos merecedores de estas distinciones. Les damos las gracias por su fina sensibilidad y esfuerzo por lograr que la cultura no sea solo una marca, ni una palabra, ni una manera solamente de proyectarse, sino de vivir con más libertad y alegría. Y, bueno, disculpadme este arrebato un poco sentimental sobre nuestra tierra. Pero, como dice Antonio Machado, a las cositas de amor les sienta bien un poquito de exageración. Gracias. Muy bien. Pues después de estas entrañables palabras, merecedoras, lógicamente, de este aplauso del Teatro de Rojas, qué maravilla, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Pues para cerrar este acto institucional les dejo con el presidente José María Barreda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de los Diputados, alcalde de Toledo, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, señora de Cospedal, presidenta del Partido Popular y presidenta electa de Castilla-La Mancha, queridos rectores magníficos de las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá de Henares, bienvenidos. Me encanta su presencia aquí porque nos dice mucho de lo que entre todos hemos hecho por nuestra enseñanza superior. Señor, querido presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, fiscal jefe, presidente de las Cámaras de Comercio, señor arzobispo de Toledo, muchas gracias también y muy bienvenido. Es una buena ocasión para recordar que la colaboración mantenida durante todos estos años con la Iglesia Católica ha sido magnífica. Señor presidente de COE-Cepime en Castilla-La Mancha, muy bienvenido secretarios regionales de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, presidentes de las diputaciones, alcaldes, alcaldesas, ciudadanos de Castilla-La Mancha. Un abrazo muy fuerte y muy cariñoso a todos y a cada uno de ustedes, a todos y a cada uno de vosotros y de vosotras. Tal vez muchos ciudadanos no sepan por qué celebramos el 31 de mayo, el Día de la Región. En 1983 se celebraron las primeras elecciones en las que los castellano-manchegos pudimos elegir por primera vez nuestras cortes de las que salió nuestro primer gobierno como consecuencia de la voluntad popular libremente emitida. Aquel primer gobierno, presidido por José Bono, hoy presidente del Congreso, al que tuve el honor de pertenecer, se encontró con que todo estaba por hacer. La propia comunidad autónoma, una realidad política entonces nueva, surgida de la Constitución de 1978, estaba sin formar. Esta tierra tenía un gran pasado, baste recordar que estamos en Toledo, pero su historia era, y de ello nos sentimos orgullosos, la de toda España. Como región, nuestra historia empezaba con nosotros mismos, con la generación a la que correspondía hacer realidad y desarrollar la comunidad autónoma formada por Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y que es más y distinto desde el punto de vista político e institucional que la suma de cinco provincias. En aquel momento germinal, todo era nuevo. Había que organizar la administración y las instituciones y ponerlas a funcionar. Fijar su sede, aquel primer gobierno determinó que la capital fuera Toledo, e incluso señalar un día para conmemorar el proceso histórico que habría una gran esperanza. Decidimos que el día de la región coincidiera con la fecha en la que se reunieron por primera vez las Cortes de Castilla-La Mancha, en las que cristalizaba la voluntad popular y con las que se inició un camino apasionante y difícil. Hoy, 28 años después, podemos mirar atrás y sentirnos orgullosos de la labor realizada. Tuvimos un sueño y luchamos por hacerlo realidad. Todo estaba por hacer y hemos hecho muchas cosas con el sobresfuerzo de los pioneros que van abriendo camino nunca antes recorrido. Asentadas las instituciones y organizada la administración, se inició un proceso de transferencias de competencias desde el Gobierno de España al de Castilla-La Mancha, que nos ha hecho responsables de nosotros mismos en la mayor parte de las políticas que afectan a los ciudadanos. No solo las recibimos ordenadamente, sino que, en todos los casos, el proceso ha significado una importante mejora en la calidad de la prestación de los servicios. En términos presupuestarios, se refleja bien la espectacular transformación. 500 millones de pesetas fue el primer presupuesto autonómico y 9.000 millones de euros el del último año. En estos años, hemos dejado de ser el patio trasero de Madrid, la España más que profunda hundida en el subdesarrollo y hemos avanzado con paso decidido y propio. Teníamos un compromiso, conseguir que la autonomía fuera útil a los ciudadanos y fecunda para nuestra región. Hemos mejorado mucho nuestra educación, nuestro bienestar social y nuestra sanidad. Nunca antes se había invertido tanto en esta tierra para mejorar estos servicios fundamentales que tienen mucho que ver directamente con la calidad de vida de los ciudadanos. No teníamos universidad, nosotros la pusimos en marcha y de ella han salido ya más de 65.000 egresados, licenciados, graduados o ingenieros, conformando una masa crítica con la que no podíamos soñar antes de este proceso. No teníamos ni un kilómetro de autovía y hoy el 90% de la población vive a menos de un cuarto de hora de alguna de ellas. De la misma manera que se pasaba de nosotros cuando se planificaban los ferrocarriles y hoy somos, objetivamente, la comunidad autónoma mejor comunicada por AVE. Hemos cumplido la estrategia que diseñamos de convertir nuestra posición geográfica en una ventaja económica. Para ello, hemos densificado también la red eléctrica y los gaseoductos y, de manera muy especial, nos hemos puesto a la cabeza de la producción de energías limpias y renovables, como son la eólica y la solar. Nos hemos tomado al pie de la letra la filosofía regeneracionista de que la política hidráulica es fuente de riqueza y nunca antes se habían hecho tantas inversiones para el abastecimiento, la depuración y los regadíos. En definitiva, con el esfuerzo de toda la sociedad, hemos modificado, diversificado y modernizado nuestro trajido productivo, desde la industria aeronáutica hasta la agroalimentaria. Y ya no somos solo una región eminentemente agrícola, aunque, como es lógico y necesario, la agricultura y la ganadería tengan un papel muy importante, como lo tiene el turismo en nuestro desarrollo rural. Podemos decir con verdad, sin exageración, que en el último cuarto de siglo hemos dado un salto del siglo XIX al siglo XXI. De abuelos y, a veces, padres analfabetos a hijos e hijas universitarios. De carreteras de tierra a autovías. De las igualas y la beneficencia a uno de los mejores sistemas sanitarios públicos. Todo esto, entre otras cosas, es lo que celebramos hoy, día de Castilla-La Mancha. Y celebramos, sobre todo, que lo hayamos hecho juntos, de la mano de la sociedad y pensando siempre en el interés general. Durante todos estos años, y paralelamente al proceso de articulación de Castilla-La Mancha, se ha ido regionalizando el conjunto de la sociedad. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las agrarias, el movimiento cooperativo, las asociaciones, la propia Iglesia católica. En definitiva, el conjunto de la sociedad y, entre todos, hemos dejado atrás el desierto de la resignación y del ir tirando y hemos asumido con decisión la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Este año, el calendario ha querido que se celebre el día de Castilla-La Mancha tan solo nueve días después de las octavas elecciones regionales. En las siete primeras, ganó el mismo partido político, el Partido Socialista Obrero Español, siendo presidente durante 21 años José Bono y siete yo mismo. En estas últimas, ha ganado el Partido Popular y, previsiblemente, la señora Cospedal será elegida presidenta. La felicito por adelantado. La esencia de la democracia es la voluntad popular libremente emitida y, por lo tanto, como consecuencia de ello, la posibilidad de la alternancia. Y tan democráticos eran los resultados anteriores, cuando los ciudadanos reelegían con libertad a la misma opción política, como lo han sido ahora, que los ciudadanos libremente también han dado un apoyo mayoritario al Partido Popular. Este proceso, que tomará cuerpo institucional y político en las próximas sesiones de las Cortes regionales, es normal y forma parte de las reglas del juego que hay que respetar cuando se gana y cuando se pierde. Yo, desde luego, quiero tanto a Castilla-La Mancha y confío tanto en la democracia que no haré nada que pueda perturbar un traspaso de poderes que debe tener también como consecuencia la superación con éxito en nuestra región de un proceso de alternancia cuya posibilidad es inherente al ejercicio democrático. Esto no era ni es un régimen dictatorial, sino una democracia joven que hacía camino al andar y ha conseguido hacerlo con paso firme. Hoy es un día festivo, un día en el que celebramos quienes somos y la tierra en la que convivimos, es decir, vivimos en compañía de otros. Ninguno de esos otros, amigos, paisanos, vecinos, debe ser un enemigo, aunque no piense como nosotros. Y quienes tenemos responsabilidades políticas deberíamos hacer pedagogía de la convivencia sin demonizar al adversario, sin excluirle, sin colaborar en definitiva a lo que pudiéramos llamar la brutalización de la política. Esa es la responsabilidad de los dirigentes. No tensionar la convivencia de los ciudadanos, no crisparla, sino facilitarla. Por mi parte, en esta última intervención como presidente de Castilla-La Mancha, ya en funciones, quiero disculparme si a alguien he ofendido y expresar un gran amor y un agradecimiento infinito a mis paisanos, con los que me he identificado durante muchos años. Primero, acompañando al presidente Bono y los últimos siete asumiendo la responsabilidad de dirigir el Gobierno, tarea en la que he procurado contar con el conjunto de la sociedad, pues no creo que haya ningún despotismo que sea ilustrado. Nunca tendré una experiencia tan plenificadora, tan bonita y tan apasionante como la de haber tenido la ocasión de colaborar en un primer plano en el desarrollo, el progreso y la modernización de Castilla-La Mancha y en el bienestar de los ciudadanos. De la misma manera que sé muy bien que todo este proceso, el cumplimiento colectivo de un sueño hermoso, no ha sido un camino de rosas, sé cuáles son las dificultades presentes e intuyo las futuras y por eso nunca haré nada que pueda perjudicarnos. Ciudadanos de Castilla-La Mancha, muchas veces he proclamado mi fe y mi confianza en nuestra tierra y en su futuro y hoy también la proclamo. La proclamo porque, entre otras razones, hay personas como las que hemos distinguido. Las medallas de oro, los hijos predilectos y adoptivos, las placas al mérito regional nos sirven de ejemplo. Son, por tanto, ejemplares y un estímulo y un aliciente para seguir adelante intentando hacer las cosas bien. Les estoy muy agradecido por su labor. Recordamos con emoción a María Isber y abrazamos a su familia. Vibramos con la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Disfrutamos del placer de la lectura con Clara Sánchez y hemos disfrutado también de sus palabras tan poéticas, tan literarias, tan hermosas. Muchas gracias. Profundizamos en la historia de Guadalajara de la mano del doctor don Antonio Herrera. Hemos compartido la pasión por el progreso de la región con don Jesús Bárcenas, Valdepeñero entrañable. A don Eduardo Ladrón de Guevara le resuenan los tambores del recuerdo de Tobarra y los saca a relucir en su obra. Al sacerdote don Jaime Colomina le debemos el Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, muchos estudios teológicos y también multitud de artículos relacionados con Toledo. Y hemos entregado también doce placas de reconocimiento al mérito regional. Los quiero nombrar, aunque alargue un poco, porque hoy ellos son los protagonistas y ejemplo de esos castellano-manchegos de los que yo presumo permanentemente. A don Miguel Pereira y a doña Carmen Cabellos, de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido, al Consejo de Consumidores y Usuarios, a los trabajadores y trabajadoras del sistema público de servicios sociales, al equipo técnico y voluntarios del programa Encuentro y Acogida Siloé de Cáritas, de Ciudad Real, al Servicio de Transporte Sanitario Aéreo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a la Asociación Cultural Ayuda Acité Soleil de Cuenca, al Centro Especial de Empleo Proyecto Labor, a la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras patologías neurodegenerativas de Villarrobledo, a la Cooperativa de Segundo Grado Paco, a don Ramón Alfonso Sánchez de León, a la empresa Homa Sport y a la Asociación Guada acoge. Cada una de ellas me ha sugerido muchas cosas, pero no puedo extenderme. A todos les agradezco su compromiso con los demás, el trabajo bien hecho, el amor a su tierra o los deseos de cumplir adecuadamente como servidores públicos. Por ellos y por muchos como ellos es por lo que yo tengo fe y confianza en Castilla-La Mancha y en su futuro. Estoy agradecido a muchas personas, a tantas que no puedo citarlas a todas, pero sí quiero recordar a todos los compañeros y compañeras con las que comparto la misma concepción del mundo y de la vida y se han dejado la piel en sus pueblos y ciudades trabajando por unas ideas y un proyecto en el que creen. Estoy muy agradecido a mis colaboradores y colaboradoras más directos en la presidencia, fundamentales para mí. Estoy muy agradecido a todos con quienes he compartido gobierno, no solamente el gobierno actual, que por supuesto a quienes estoy infinitamente agradecido, sino a todos los consejeros y consejeras con los que he coincidido en el Consejo de Gobierno, también los que presidía el presidente Bono. Desde luego, sin ellos no hubiéramos podido hacer nada y también el agradecimiento es extensible a todas las personas que han ocupado puestos de responsabilidad. Estoy muy agradecido al presidente Bono, no solo por aquel primer nombramiento de consejero de Educación y Cultura que me puso en el camino, también y sobre todo por su amistad a prueba de todo tipo de pruebas. Estoy muy agradecido a los dirigentes económicos y sociales que han antepuesto el interés de Castilla la Mancha al suyo propio y han sabido conciliar la defensa de los sectores que les son específicos con el interés general. Muchas gracias por vuestro ejemplo. Y sobre todo, permítanme que por una vez supere el pudor que siempre me produce hablar de lo más cercano e íntimo. Y agradezca muchísimo la ayuda, el apoyo, el cariño y el amor de mi familia, de mi mujer, de mis hijos y de mis nietos que me quieren sin ni siquiera saberlo. Sin este soporte emocional no hubiera tenido ninguna posibilidad de aguantar tanta presión y tanto esfuerzo. Gracias Clementina por muchas cosas. Y desde luego, muchas gracias a todas las personas de buena voluntad que me hayan votado o no, me tienen aprecio, al que he correspondido y corresponderé con trabajo y compromiso. Muchísimas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!